Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 15 de marzo. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, enfrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, Ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque dondequiera que tú fueres iré yo, y dondequiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth de la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz, dijo a su criado el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, El nombre del varón con quien yo he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, Además de esto me ha dicho, Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, Mejores hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando, hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth capítulo 3 Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo a ella, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth capítulo 4 Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, Eh fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declaramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, Yo redimiré. Entonces replicó Boaz, El mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, Tomalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Ekelion y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahazón, y Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.